El Camping Playa y Fiesta se encuentra en la playa de la Costa Dorada y ofrece una piscina al aire libre abierta por temporada, así como bungalows de madera con porche amueblado y baño privado. Los bungalows del Playa y Fiesta son acogedores e incluyen una zona de salón comedor con televisión de pantalla plana y sofá cama, además de cocina con nevera y cafetera. El Camping dispone de restaurante buffet, bar con terraza, un pequeño supermercado, una sala de juegos y un parque infantil. En la recepción podrá alquilar coches y bicicletas y obtener información sobre la zona. Cambrils está a 7 kilómetros y Salou a 15 kilómetros. Además, el establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresar a hoteles. Precios de oferta ingresar a hoteles y出án de afirmación a precios de oferta ingresar a hoteles. Gracias por ver el video.